Miami se convierte en el destino principal de artistas, galeristas, empresarios y diseñadores para celebrar la treceava edición de Art Basel. La feria se llevó a cabo durante una semana en el centro de convenciones de la ciudad de Miami. Y presentó 267 galerías internacionales de 31 países. Como parte de las actividades de la agenda, Odemar Piguet, la firma suiza de relojería, celebró la presentación del Strandbeek de Theo Jansen en la playa, en colaboración con el Peabody XX Museum en Art Basel, Miami. Y el libro The Dream Machines of Theo Jansen por la fotógrafa Lina Herzog, siendo la primera presentación de estas increíbles criaturas. Dentro del Collector's Lounge de la feria, mostraban el proceso de armado de los relojes y presentaron una exposición de arte del diseñador Matthew Lehaner y un video por el productor Kurt Henschlager. Theo Jansen, este escultor, creó un campo de estudio jamás visto, sus obras, Strandbeast, una nueva forma de vida. Son animales hechos de tubos de PVC que con la posición del aire logran moverse por sí solos. Así como Art Basel presentó obras de arte contemporáneo, hubo ferias alternas que aprovecharon el flujo de gente en la ciudad, como Miami Project, Design Miami y Untitled, que de igual forma presentaron galerías internacionales de arte emergente. No se pierdan la edición empresa de RCBP para conocer más detalles sobre esta feria de arte de talla internacional. Con imágenes de Sergio Bejarano, informó Cristian Torres. Pues qué les pareció, la verdad fue un viaje muy muy interesante. Conocí a personas impresionantes como Theo Jansen, que fue el que hizo los Strandbeast. Son animales, él le llama animales vivientes, son animales hechos de tubos de PVC. Y lo que él hace es usar el aire, tiene dos opciones. La primera es cuando es en arena fría, o sea en la orillita del mar, estos animales por medio de velas absorben el aire, se llenan unas botellas y sin que él los toque, estos animales cobran vida y se mueven. Pero son realmente tubos de PVC con amarres, con ligas y con el aire se mueven. Y la otra opción fue como él los presentó en Art Basel Miami, que él inyecta un compresor de aire, igual las botellas se llenan y al momento que él suelta el aire, los animales se empiezan a mover. No crean que tampoco es como el animal moviéndose por todos lados. Por eso es que yo leí tu entrevista que se va a publicar el día de mañana en suplemento RCBP y no entendía muy bien por qué él de verdad jura que sus animales están vivos. Sí, y lo que él quiere, la verdad es una persona, es un viejito, bueno, ya es una persona grande, pero tiene una gran ilusión en esta vida. Lo que él quiere es que el día de mañana, que él se vaya o que él se muera o que pase a otro mundo, sus animales puedan crear un legado y puedan caminar solos por la playa. Obviamente está un poquito fumada esta idea, pero me parece increíble cómo realmente con estudios de física e ingeniería puede lograr... Es que él es físico. Ajá, él es físico. Cómo pudo lograr que animales... Miren, no crean que son animalitos de este tamaño, o sea, son animales que miden 8 por 4 o 12 metros por 6 metros, o sea, son unos animales gigantes. Entonces realmente haber logrado que esto se moviera sin ayuda de un ser humano me parece realmente brillante lo que él hizo. Bueno, y en el medio social, en el plano social, estamos viendo que Art Bus en Miami cada vez convoca más mexicanos. Nosotros también, el año pasado estuvimos por allá y este año me parece que había el doble de mexicanos en la feria. Mexicanos por todos lados que están interesados en el arte contemporáneo, galerías mexicanas que ya están siendo muy importantes como la OMR de Patricia Ortiz Monasterio, Proyectos Monclova y muchas otras que se van sumando. Estuvo también Curi Manzuto y estuvo Estudio Labor. Entonces la verdad es que sí, es muy padre ver a los galeristas mexicanos participando en una feria de esta magnitud, porque realmente tú crees así como, ¡ay, voy a ver europeos! O sea, ya México tiene mucha presencia y es muy impactante. También hubo ferias alternas que fue Untitled y Miami Project y también hubo galeristas mexicanos. La verdad es que cada vez estamos teniendo más participación en el mercado internacional y esto es muy enriquecedor, ¿no? Sí, porque te contaba Patricia Ortiz que ella estuvo desde cuando se realizó la primera en Europa. Sí, y sigue participando año con año. Y también lo que me platicaba ella, muy interesante, es que ella estuvo presente en su stand todo el tiempo, no se movió de ahí, ¿no? Y lo que me platicaba es que no es realmente vender sus obras, porque ella ya sabe que las va a vender, ¿no? Pero es conocer como todo este mundo del arte, crear contactos, ir viendo qué otros proyectos puede ir realizando a futuro. La verdad es que es muy interesante ver todo este mundo de los galeristas, que es algo que como que no estamos mucho en contacto, pero ellos realmente viven en este momento, ¿no? O sea, estar en Art Basel Miami fue para ellos y sigue siendo muy importante. Y con proyectos como los de este artista, que son posibles gracias a Odema Piguet, la manufactura suiza de relojes, que está cada vez más interesada en el arte, porque finalmente es lo que ellos hacen, hacer un reloj de alta relojería es arte puro, ¿no? Aparte, uno de los personajes más importantes que tiene la firma es mexicano, ¿no? Su diseñador, su diseñador más importante, ahorita no recuerdo su nombre, es mexicano. Realmente tener a alguien en Suiza haciendo esto es fuera de lo normal, fuera de serie. Es un cuate muy reconocido a nivel mundial. Y la verdad es que, Cristian, como siempre, tienes unos viajes increíbles, ¿no? Miami, ¿no? Sí, la verdad tengo que decir. Dices que no descansaste y demás, pero siempre he dicho, un día malo de viaje es mejor que un día bueno de la oficina, ¿no? Sí, y Odema Piguet, la verdad, es que se lució. También dentro del Collector's Lounge tuvieron un espacio, o sea, como muy especial, en donde colaboraron varios artistas, entre ellos Lina Herzog, Mathieu Lejanard. O sea, como que varios artistas hicieron colaboración y tenían un stand muy padre, como con piedras y una proyección de arte en tercera dimensión. La verdad, o sea, estuvo muy, muy bien organizado y, o sea, increíble, uno de los mejores viajes. Oye, pero no nada más fue arte, también hubo un par de fiestas, ¿no? Claro, todo, como siempre. Miami es un lugar que vive de noche. Estaba en Miami único por la fiesta. Y bueno, la fiesta de Odema Piguet, por ejemplo, estuvimos ahí, estuvo Freira Pinto, estuvo el exesposo de Jennifer Aniston, estuvo Serena Williams. Serena Williams. La verdad es que sí, mucha concurrencia, entonces estuvo muy, muy padre y muy interesante como que ver a todos estos personajes viviendo el Strandbees, ¿no? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.